Buenas, un saludo muy especial a todos, aquí es de Cultura TM, los saluda Marco Madrigal. Estamos en este momento aquí haciendo esta transmisión de Telemedellín Radio y nos encontramos con un invitado muy especial, Nelson, un saludo muy especial, bienvenido a Telemedellín Radio. Empezamos con la primera pregunta, ¿por qué nos visita hoy? Marco, ¿cómo estás? Primero que tomo muchas gracias por la invitación, pues los visito porque quiero compartirles un evento muy especial que tenemos este fin de semana que se llama el Festival de Mamás, Ser Mamá, es un evento para familia, tal cual dice el nombre y pueden ir abuelitos, tíos, es un evento muy especial y muy lindo para toda la familia. Festival Ser Mamá, ¿cómo es este festival? O sea, ¿es para las mamás, para los papás, los niños? ¿Cuál es el objetivo de este festival? Pues esta es la tercera versión del festival, lo hacemos el sábado y domingo 23 y 24 en el Centro de Eventos del Tesoro, el objetivo es que las familias gestantes y con bebés más o menos hasta cuatro años tengan un espacio para participar, donde van a tener espacio comercial, tenemos charlas con especialistas, asesoría, hay una zona kits para los niños, solamente para los bebés, tenemos zona de cambio y lactancia, o sea que no se pueden, deben preocupar por nada, tenemos de todo, es un espacio muy especial. ¿Por qué hacer un festival para mamás gestantes y para este tipo de público? Marco, llevamos mucho tiempo trabajando con este público objetivo, ¿cierto? O con este nicho de público más bien. En Medellín y en ninguna ciudad del país hay un festival como estos, los festivales que hay son un festival para familia y niños, ¿cierto? Entonces siempre se piensa en los niños grandes. Entonces cuando, no sé si tú tienes hijos, pero cuando uno tiene un hijo más o menos entre uno o tres años, no hay donde llevarlo, o sea, lo llevas a un centro comercial y lo metes a una piscina de pelotas, entonces no hay un lugar especial para ellos, entonces, y cuando estás en embarazo más aún, entonces el festival Se Armando es un festival especialmente para ese público, entonces tener la tranquilidad que puedes ir con tus coches y el espacio es muy amplio para moverse. Los productos son solamente para mamás y bebés, las charlas son desde todo el tema de lactancia, parto, crianza, entonces son temas específicos para ese público objetivo. Hay una particularidad de este festival Ser Mamá que es que va a haber un desfile de modas, ¿quiénes van a estar en ese desfile de modas? ¿A qué horas va a ser el desfile de modas? Son dos temas muy importantes, digamos que todo el día tenemos muestra comercial, juegos para los niños y charlas. El sábado es el día del desfile de modas, entonces, ¿qué tiene de especial o particular? Que las modelos son mamás en embarazo, reales, no hay modelos ni la supermodelo con la barriguita de mentiras, no, son mamás reales, son mamás que nos escriben, que se registran y quieren modelar. Entonces, con una de las marcas de ropa que nos acompañan, hacemos un desfile súper lindo, con luces, sonido y con bebés. O sea, tenemos desfiles de mamás embarazadas y de niños. Entonces, hay bebecitos que salen a desfilar con su mamá y hay otros que salen caminando con la mamá. Entonces, el desfile es de bebés y mamás. ¿Y dónde está el papá? Ah, no, algunos salen con el papá. Sí, sí, hay mamás que dicen, no, yo no quiero salir, entonces, claro, no. Las ferias, se llama Ser Mamá, pero es una feria de familia. Incluso, tú no decís, no, familias, papás y mamás, muy poquitas mamás solas. Y el domingo, el evento central es unas olimpiadas de gateadores. ¿Cómo así que olimpiadas de gateadores? Si los niños tenemos una superpista linda, hermosa y los niños participan. No es quien gana, no, todos son ganadores. Allá no estamos buscando el bebé que va a ganar o el que más rápido gatee, no. Son unas olimpiadas lindas. Hacemos olimpiadas en la mañana y en la tarde y hacemos un concurso de carreras de gateadores. Hay unos que no pasan de un solo pasito, pues, gatean dos momentos. Otros hacen toda la pista y todos ganan. Bueno, ¿y la gente dónde se inscribe para este tipo de actividades que va a tener el Festival Ser Mamá? El evento es gratuito, es entrada libre, puedes ir en cualquier momento. Si vas al centro comercial, estás un rato, vas a almorzar y bajas. Si estás un rato, vas temprano. Para más información, entran a www.festival.sermamá.com.co Repitámoslo, por favor. www.festival.sermamá.com.co ¿Y dónde están las redes sociales? Estamos en Comunidad Ser Mamá. Comunidad Ser Mamá. Tanto en Facebook como en Instagram. Por ahí me dicen que, no sé Nelson, si puedo dar también su teléfono, que lo tengo aquí para que cualquier cosa lo llame, o prefiere que lo contacte por redes sociales. Sobre todo por redes, porque como estamos en montaje y eso, y si me contactan a mí ahorita, va a ser muy difícil que les responda. Pero en las redes pueden escribir, porque ahí están los WhatsApp de soporte, de contactos, todo lo tenemos ahí. Ya saben, vean, van a tener temas de nutrición para las mamás y los bebés, van a ser temas de parto y lactancia, alimentación complementaria, temas de sueño, todo lo referente al bebé y desde que el bebé pues está… Tenemos dos cosas. Una son las charlas con especialistas, unas asesorías. Hay charlas magistrales donde en un salón grandísimo tenemos una charla para 150 personas, tenemos seis charlas, tres el sábado y tres el domingo. Adicionalmente a las charlas tenemos asesorías con especialistas, entonces en grupos focales de 10 personas puedes sentarte a hablar de lo que estás diciendo. No, es que mi niño tiene seis meses y llevo seis meses sin dormir, entonces hay una especialista en sueño. Tengo un tema con lactancia, no puedo lactar, hay una especialista en lactancia, entonces es un tema muy, muy chévere. Además la muestra comercial me dice que cuántas marcas son. Tenemos más de 70 marcas de productos para la mamá en embarazo y para el bebé. Son emprendedoras, todas son de Medellín, algunas vinieron de Bogotá a acompañarnos, hay productos muy lindos y con precios súper especiales en promoción. Bueno, ya saben a todos los oyentes de Telemedellín Radio, Radio Telemedellín, la idea es que a partir de mañana y el próximo domingo desde las 10 de la mañana a las 6 y 30 de la tarde van a tener el Festival Ser Mamá con entrada gratuita. Repítame en las redes sociales, por favor. Ok, nos pueden encontrar en www.festival.sermamá.com.co y en arroba comunidad ser mamá. Hay un tema chévere, Marco, que es en el Tesoro. El Tesoro tiene parqueadero gratuito, o sea, hay cosas muy interesantes. Mucha gente dice, es que el Tesoro me queda lejitos, pero bueno. Hombre, voy con mi abuelita, voy con el tío, están un rato en el festival, en la tarde se pueden ir a comer al Tesoro, o sea, puede ser un programa completo, pero es un tema súper chévere donde vas a encontrar diversión todo el día para tu bebé. Bueno, ya saben, oyentes de Telemedellín Radio, le agradecemos a Nelson Restrepo, organizador del Festival Ser Mamá. La cita entonces es mañana y pasado mañana, o sea, sábado 23 y domingo 24 de abril desde las 10 de la mañana y a 6 y 30 de la tarde. Visítenlos en arroba comunidad ser mamá en Instagram y en Facebook y muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a ti por la invitación, Marco. Que estén muy bien y los espero allá en el festival.